Estamos con Catrin, el cantante de Música Nacional. ¿Cómo estamos con los eventos, Catrin, las actividades para este fin de año? Buenas tardes. Gracias a Dios, todo está bien. Pues vamos, este sábado 23 vamos para Zonaguera Colón, a un evento a compartir un concierto con toda la gente de Zonaguera Colón y les invito que vayan a Zonaguera, pues el 30 voy a estar con Pilos de Heda en Choloteca, igual para diciembre, el 21 de diciembre voy a estar en Santa Bárbara y pues gracias a Dios y gracias a la gente que pues en verdad pues me están tomando en cuenta en los eventos y pues me siento feliz de que Dios me está permitiendo levantar mi carrera. Igual estamos pendientes de la producción con Pilos de Heda y muy agradecido por los eventos que pues se han confirmado para esta fecha de diciembre y espero en Dios que este año que viene va a ser un año de bendición. Todos saben ha sido dura mi carrera pero nunca me he rendido y gracias a las personas que me han apoyado y han estado ahí siempre creyendo en mí. Saluditos. Catrin, después que estuviste un buen tiempo, digamos así, en el anonimato, descansando de una manera de pausa, resurgiendo después un boom, Catrin, a la luz y a los estrellatos y a las luces de las cámaras. Sí, esta es una experiencia que Dios me dio para aprender de que uno porque entre a la fama o esté con público no es para creerse tanto sino que es para darle gracias a Dios y agradecer a las personas igual al sacrificio que uno hace para salir adelante. Para mí es algo que yo siempre lo esperaba, siempre tenía fe en que iba a llegar ese día. Yo incluso no he dejado de prepararme para poder dar mi show, mi trabajo de una mejor manera en escenario. Yo siempre he seguido preparándome y pues siempre tenía la fe de que esto pasaría. Después de toda esta situación, de la mano del insignia, del cantante internacional hondureño Pilo Tejeda, usted de la mano de él ahora va a andar haciendo eventos y conciertos. ¿Esto significa que Catrin va para buenas cosas? Sí, la verdad sí. Eso nos está dando a entender la carrera artística mía. Y como siempre, ya tuve una experiencia de la vida. Ya sé que en la vida uno tiene que tener siempre los pies en la tierra y no porque a mí me salgan giras de eventos es que yo me voy a sentir el papá de los pollitos. Mi respeto para todas las personas y agradezco con mucha humildad a las personas que me han apoyado y más que todo, mucho respeto a todas las damas bellas que son fans de mi música y a todas las personas que me apoyan en mis eventos. Les invito a que estén siempre en mis eventos apoyándome porque yo como artista soy artista gracias a ustedes y gracias a esas miles de personas que me han escrito al Facebook y que les gusta mi música. Catrin no ha descansado, ha buscado oportunidad, ha buscado la manera de poder agenciarse, digamos, la popularidad y el espacio, la chance para su música. No ha bajado los brazos, Catrin. ¿Esto significa que esta cuestión es de fe? Sí, yo siempre, yo podría estar mal vestido, podría estar trabajando cualquier cosa, pero yo siempre tenía la fe de que yo quiero eso y digo yo, Dios está viendo mi sacrificio porque a veces detrás de una persona exitosa o detrás de una persona que trabaja en algo, uno dice, es fácil, nada, es fácil. Todos hemos pagado un precio y a veces la gente no lo alcanza a ver ni incluso la persona que está al lado de uno, pero Dios sí lo ve y yo le agradezco a Dios y le pido a Dios que siempre tenga fe en Él porque uno pasa momentos tan duros que se vuelve incrédulo, se vuelve prepotente, se vuelve necio, pero al final Dios siempre está con nosotros. Catrin, un saludo de Feliz Navidad y Año Nuevo para los lectores de las Noticias de Colón y un poquito, ¿a qué volviste? Un saludo especial de parte del Catrin para toda la gente que mira las Noticias de Colón y pues que la pasen bien esta Navidad y este Año Nuevo y siempre hay que ser positivos, sanos, echarle ganas y cuidar pues el poco dinero que se agarra para salir adelante, para la familia y para comer, que no nos falte el pan de cada día. ¿A qué volviste? Ahora déjame en paz, no te puedo amar.